Con el número uno, que es como normalmente empiezan todas las cosas, se inició en Barcelona la matriculación de coches que luego creció, creció y creció. Claro es que la industria catalana del automóvil tiene solera, y desde los gloriosos hispanos y Elizaldes, pasando por el Biscúter, se ha llegado a nuestros días con vehículos saliendo sin cesar de las cadenas de montaje, a la espera de un conductor que los quiera utilizar. Hay propietarios que tratan sus coches con mimo, otros no, pero gracias a los últimos, no les falta trabajo a los chapistas. Y quién sabe si el rocecito se debiera a una distracción causada por admirar a una joven tan guapa como las que aparecen en el reportaje. En España se fabrica ya una amplia gama de automóviles, unos de tipo señorial, otros tendiendo a lo deportivo, y otros francamente utilitarios. En realidad, el coche ya se ha puesto al alcance de todo el mundo, para desesperación de los agentes de tráfico, y de los sencillos peatones que buscan inútilmente un lugar donde pasear. Ya superan la docena las provincias españolas con seis números en su matrícula, camino del millón que nunca llegará, y en esa ruta marcha este 900.000 barcelonés. Y decimos que nunca se llegará al millón, porque al alcanzarse dicha cifra, la matrícula será un combinado de números y letras. Pero como la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir, en los aledaños de las ciudades surgen cementerios de automóviles, que en su tiempo quizá fueron orgullo de sus propietarios, pero que ahora, tristes y solos como Fonseca, aguardan al chatarrero que aproveche lo que otrora fuera flamantes niquelados y deslumbrantes pinturas. ¡Gracias por ver el video!